Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues a petición de varias chicas les traigo esta... no es tutorial, es como un tip rapidito para aquellas que tenemos piel grasa, que sufrimos un poco, en el transcurso del día como hago yo mi retoque para que se vea la piel un poquito más sin grasa y como que de mejor aspecto a pesar de las horas que hayan pasado, les quiero enseñar mi tip, mi rutina y pues bueno, aconsejarles unas cositas que son básicas para hacerse el retoque, que es muy fácil yo les voy a enseñar lo que traigo cargando en mi cosmetiquera, que es la que me saca de apuros para hacer este tipo de retoques y los productos enumerados, no, más bien nombrados van a ir en la caja de información así que bueno, para que la pasen y la chequen y vamos directo al tip y bien chicas, pues voy a comenzar, usualmente lo que yo cargo en mi cosmetiquera es muy básico no traigo demasiados productos porque yo sé que no voy a utilizar la mayoría así que bueno, lo principal es un labial, puede ser el que tenga puesto ese día o puedo tener uno de reserva como un tono neutral que le pueda combinar a todo lo que traiga así que bueno, cargo con un labial mi polvo que es el para hacer los retoques que es el que voy a utilizar ahorita traigo un rubor extra que también es un tono muy neutro es este aquí y adherido a eso pues una brochita para aplicarlo que es así pequeña, no es tan grande, no me ocupa tanto espacio traigo un cuarteto de sombras por si algún día necesito maquillarme un poquito o salir de casa, que yo no suelo salir de casa sin estar bien maquillada así que si no me hice los ojos al menos las pestañas y eso pero ya no me gusta hacerme nada por fuera pues traigo un cepillito, traigo unas limas que bueno, según yo no cargo con gran cosa, pero las limas también es algo importante traigo un corrector que este nada más por lo chiquito lo cargo porque me puede servir para aplicarlo como base para sombras en caso de que llegue a utilizar traigo una toallita de desinfectante para las manos y aparte traigo antibacterial en la bolsa y bueno, pues una que otra pastillita para el dolor de cabeza o de estómago un perfumito pequeño y otro básamo que este es más hidratante por si se me olvida el labial así que bueno, ahorita traigo como ven la manteca en la cara esto voy a hacer mi retoque y van a ver, estos son después de estar maquillada como 6, 7 horas creo sin ningún retoque así que bueno, voy a hacerlo y como ejemplo también les puedo poner estas toallitas que hay especiales para piel grasa que son unas laminitas vienen así, es un papel bien delgadito que es bien así hay en blanco o hay en hay en varios colores incluso hasta para darse color en las mejillas son ya un poco comunes estos papelitos este de aquí trae como cositas en el papel y pues sinceramente estos no me gustan para los retoques fuera en la calle porque les voy a decir se me hace muy asqueroso como se ve el que se saque la manteca de la cara se ve horrible parece que traes las carnitas en el papel se ve feísimo yo prefiero hacerlo con un Kleenex pero bueno les quiero enseñar el ejemplo con la mitad de la cara con este tipo de papelitos aparte que tienes que utilizar muchísimo sinceramente para que te absorba todo todo el exceso de grasa y si lo absorbe como ven si lo está absorbiendo pero queda como muy asquerosillo el papel y vean es que esto no me gusta así como que imagínense hacerlo en público esto me da si me da mi asquito entonces prefiero con un Kleenex para que no para evitar esto y pues bueno la verdad si lo extraen pero como les digo parece resto de carnitas así que bueno yo con mi Kleenex lo que hago es sin sin arrastrar para no llevarme yo el maquillaje voy absorbiendo igual que como con los papelitos voy absorbiendo por áreas y voy presionando para pues retirar el exceso de aceite y creo que esto se ve un poco más higiénico que los papelitos y sobre todo es en el área T que es donde más se acumula la grasita ok y bueno así estaría ya ok ahora paso a aplicar mi polvo que estoy utilizando este que es mi favorito es el de Maybelline del Dream Matte el Dream Matte Powder que bueno yo le puse una esponjita de otro producto porque esta me encanta esta esponjita trae un espejito aquí en la parte de abajo trae un espejo y pues viene así ya está súper gastado me gusta este producto porque no te adhiere más coberturas pero te sella bastante bien como el restante entonces te da mejor aspecto simplemente lo agarro con la esponjita un dato muy importante y lo voy aplicando así en el rostro a palmaditas un dato muy importante para aquellas que somos de piel grasa es bien importante que cambien sus esponjitas cada dos semanas depende del uso de cuánto le den o pueden limpiarlas también lavarlas como si fuera una brocha pero no se dejen no las dejen sucias y las vuelvan a poner en su polvo porque esto hace que se compacte que se haga una capa como grasa dura en la superficie y empieza a crear gérmenes y bacterias entonces hay que tener mucho cuidado de preferencia lávenlas o si son de esas esponjitas que se pueden tirar pues bueno reemplácenla con otra y me voy más por la zona donde retiré la grasita y un poco donde está el corrector y listo es todo lo que necesito en caso de que se me haya borrado un poco el rubor si es que no tengo mucho calor ya estoy como ruborizada pues paso un poquito del rubor y simplemente aplico el labial que también es bien importante traer para traer los labios hidratados y y cuando comes o tomas agua pues reaplicar y por último como consejo yo en estas épocas de calor es muy conveniente traer un agua termal agua refrescante que sea en este tipo de formatos para rociarse en el rostro y pues te refresca te reaviva un poquito la piel y te asienta el polvo que pusiste y pues bien espero les haya gustado y si ustedes tienen alguna técnica o algún producto esencial para esos retoques pues déjenmelo en los comentarios para yo leerlo me va a encantar mucho ver cómo ustedes hacen su retoque y qué tanto les puede ayudar lo que les estoy comentando en mi experiencia así que bueno se me cuidan mucho y nos vemos en un siguiente video chao la próxima , no nomás chau 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 chau